Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a Picada de Noticias, algo distinto con respecto a esto, con la entrada diaria que tenemos con ustedes, porque estamos aquí en estudio mayor, en este caso, del noticiero, en Noticias en HD, porque recibimos a precandidatos, que está sonando la campaña agotadora. Yo creo que esta lluvia de hoy calmó un poquito las aguas, yo creo, con respecto a esto. Bueno, dentro de lo que tenemos hoy, tenemos otro concurso de manipulación de alimentos, para eso derogamos con Cecilia Bon Giovanni. Además, hablamos con Hernán Porta, una nueva presentación, en este caso, con donación de órganos, charlas importantísimas. Le toca ahora el turno a los chicos, a los chicos que están estudiando, porque son la edad en la cual no ampara la ley, pero sí se necesita la certificación por parte de los padres cuando le toca este momento difícil. Y hoy, realmente, en toda la Argentina hay 703 personas que están necesitando nada más y nada menos que trasplante. Y bueno, Santa Fe, de un paso importante, somos, por primera vez en la historia, somos número uno. Somos número uno. Y para eso también hablamos, en este caso, con Daniel Alzari, que fuimos al hospital porque se realizó en el mes de junio, con esa fue donación aquí en nuestra ciudad, donación multiorgánica que fue muy importante, y la estableció como número uno en el país, en personas que han donado órganos. Así que vamos a seguir. Tenemos más presentaciones, por ejemplo, en este caso, queremos que Argentina, que llega a un 16.2% cada millón de habitantes como donación de órganos. Necesitamos copiar, copiar lo que es, por ejemplo, España, que es el país número uno, que tiene el 36, cada millones de habitantes hay 36 personas que donaron. Ese es el récord en Europa, es España más precisamente. Y para hablar con lo que tiene que ver la política, estuvimos con Juan Marcos Angelini, también recibiéndolo hoy acá en nuestra ciudad, y también tenemos visita en el piso, también es el caso de María Cristina Gómez, que también es jefa delegada de la Academia de ANSES, pero está trabajando y luchando, y hoy descansando un poquito. Muy buenos días. O no se descansa, María Cristina, ¿cómo estás? No, hoy tampoco se descansa, estamos ya en los últimos días de la campaña, próximos ya al 16 de julio, así que venimos de recorrer la localidad de Hugues y después pasamos por Chovet a hacer medios. Ah, tremendo. El lanzamiento con Marco Clery, aquí estuvimos allí presentes cuando lo hizo Torito, más precisamente, ¿no? Y bueno, y esta oportunidad, ¿no? Y también lo que siempre resalta Marcos, que hablaba cómo los dejaron solos a través de la provincia, ¿no? Y ustedes tienen que revertir esa situación, que no es para nada fácil, Cristina, ¿no? Sí, justamente cuando Marcos contó, cuando vino a acompañar el lanzamiento de nuestra lista, y explicó que yo pienso exactamente lo mismo, explicó que tenemos la sensación de que la coalición que hicimos con el gobernador fue pura y exclusivamente electoral, porque después nosotros no participamos en ninguna, en el gobierno de Omar Perotti no hemos participado. Por eso, este enojo por parte del candidato a gobernador que tienen ustedes a través de Unidad Ciudadana, que me gusta el logo que tienen, ¿eh? El sol con el corazón. El sol con el corazón, realmente, algo muy lindo, ¿eh? Sí. Hay que felicitarlo. Porque eso somos, brindamos eso, el corazón. Nosotros podemos mirar a la gente a los ojos y podemos estar seguros de que ellos saben que no les estamos mintiendo, que no les prometemos absolutamente nada que no podamos cumplir y que estamos dispuestos a trabajar junto a ellos. Yo lo he demostrado durante 16 años al frente de la comuna de María Teresa y estos tres años para cuatro que estoy al frente de un organismo tan sensible como es el ANSES. El ANSES, ¿no? Que luego vamos a estar hablando sobre este tema. María Cristina, ¿cómo se trabaja, no? ¿Cómo se le habla a la gente? Porque yo el otro día le dije la traición por parte del gobernador Perotti hacia ustedes, ¿no? Pero ¿cómo se le habla a la gente para decir que queremos revertir esa situación? Confía en nosotros que nosotros podemos dar vuelta a esta situación. Claro, porque nosotros apoyamos al gobernador Perotti, entonces hay que explicarle a la gente y nosotros no tenemos los grandes medios hegemónicos ni tenemos las grandes cartelerías porque no tenemos recursos como para eso. Además, yo en lo personal respeto muchísimo a los compañeros que forman parte de la oposición y más aún a los compañeros que vamos a formar parte de esta interna. Les tengo muchísimo respeto en lo personal, pero en lo político tengo que decirles que hay tanta falencia en salud, en seguridad y que vos escuchás ahora que esos mismos candidatos, como el candidato intendente, sale a decir que él tiene un programa o plan para solucionar el problema de narcotráfico, el problema de inseguridad. Y yo digo, si fue parte de este mismo gobierno, si fue parte de esta misma cartera precisamente, ¿por qué no lo llevaron a cabo? ¿Por qué no aplicaron esas medidas que tienen para aplicar después de las elecciones? Lo mismo pasa en salud. Tenemos unos problemas que he recorrido todo el departamento. No me ha quedado un rincón del departamento sin recorrer y veo el gravísimo déficit que hay en los hospitales, en los zancos. Están totalmente desfinanciados. Se tienen que hacer cargo los municipios y las comunas de pagar las guardias médicas. Y en los casos en que la comuna no puede o no quiere o considera que no le corresponde, están sin guardias médicas. Vengo de localidades donde tienen un cronograma para enfermarse, porque el médico está de tal hora a tal hora. Es muy triste lo que está pasando en la región con respecto a la salud. Lo dijo el salario hoy, con 17.000 pacientes, en este caso que van al hospital, realmente aquí en el nodo de nuestra ciudad, realmente es muchísima gente que se va a tratar. El diario La Capital posteó hoy que el 46% de las personas se atienden en hospitales porque no pueden tener más prepaga. Y otros porque no tienen trabajo, porque directamente no están en blanco. O sea que la salud en la provincia es realmente muy seria, Cristina. Y hoy ver, en este caso, a las personas que trabajan directamente ahí, que en su momento fueron las mejores, ¿no? Siguen siendo las mejores. Hoy prácticamente no se les paga y se les da sueldo de hasta seis meses. Es verdad, han estado en la asamblea permanente y uno se solidariza con todos esos profesionales que han brindado absolutamente todo y que tanto los vanagloriamos durante la pandemia, ahora están prácticamente olvidados porque los que no están contratados y aquellos que son monotributistas demoran meses, meses en cobrar, hasta seis meses, como vos decías, y faltó la palabra de la ministra y bueno, y del gobernador de que se iban a hacer cargo y no lo han hecho. Algunos todavía no han cobrado. Exactamente. Y no solamente estamos hablando de la deficiencia y llegar al choque con la gente también de educación, ¿no? Con los maestros, con los profesores, con todo eso. Yo creo que todo eso sabe que el choque no va a nada. Por supuesto. Que vayan paro, que hagan paro. Pero me parece que si no llegan a... Pero saben bien que los aumentos que le dan no le alcanzan, Cristina. Son insuficientes. Son insuficientes. Y para eso es necesario volver a aplicar la cláusula gatillo. Porque no podemos seguir permitiendo que después culpan a los docentes al comienzo de las clases porque hablan de que tienen de rehenes a los niños y que no hay clase. Pero es la única herramienta que ellos tienen es ir al paro porque durante todo el año no han considerado los aumentos de sueldo que por ley les corresponderían si estuviéramos con la cláusula gatillo. No solamente a ellos, también a los empleados municipales, a los empleados provinciales. Los empleados municipales tienen que estar cortando calles para que les aumenten una miseria las asignaciones. No, las asignaciones es irrisorio. Yo cuando Arigoni nos mostraba el cartelito en el cual las distintas asignaciones por hijos, por casamiento, por invalidez, por personas con discapacidad, era irrisorio. O sea, era increíble. Pero que te paguen 200 pesos, 600 pesos. ¿Estamos hablando de esa planta? ¿No estamos hablando de una diferencia total, Cristina? 300 pesos estaban cobrando hasta que, bueno, ahora hace muy poquito acordaron 5.000 pesos. Cuando la asignación universal por hijo está en 13.500. Así que hay una discriminación entre los hijos de los trabajadores municipales. Ahí está. Vos sabés que esa palabra que dijiste es muy fuerte, que llega mucho. Pero no hace falta muchas veces que discrimina a la persona no solamente con algo que vos les digas, que las maltraten. No, hay acciones que realmente discriminan. Y yo esa parte vos aquí no la tolero. No entra en mí, Cristina. Hay una discriminación también con respecto a los sueldos de los policías. Mal podemos hablar de seguridad cuando un policía gana menos de 150.000 pesos. Esas son medidas que se tienen que aplicar inmediatamente. Están totalmente postergadas. Exactamente. La entrega de móviles que es positiva, pero muchas veces... Hay móviles, pero no hay policía donde podés manejarlo. ¿Entendés? O sea, realmente es muy amplio y siempre la deficiencia es ahí que marcarla. Porque vos decís, está todo bien, está todo bien. Me parece que volvés a caer en lo mal que está haciendo las cosas. No, no está todo bien. De hecho, nosotros consideramos que hay cosas que están muy bien, las obras de infraestructura, la producción, pero en realidad se ha descuidado y no se ha cumplido con el contrato electoral, con salud, con educación, con seguridad, con viviendas. Hay un déficit de viviendas terrible el déficit de viviendas con estos planes de viviendas que quedan sin terminar porque se tiene que hacer cargo la comuna o el municipio y además con los desfasajes que hay en los precios. Generalmente quedan sin terminar. Cristina, le decía yo ayer, más precisamente cuando habímos un gobernador, fui el único periodista que le hizo esta pregunta. Escuelas. Acá me han dado tuarto para una ejecución de una escuela que hace 40 años lo están esperando. Está el 60% de esa obra. Falta solamente el 40%. Pero hace dos meses que no trabajan. Cuando le pregunté, me dijo que prácticamente esquivó la pregunta. en el nuevo juzgado que se está haciendo, ya, si vos escuchas la nota, ya dijo que es muy difícil conseguir las mismas tejas. O sea, si no conseguir las tejas va para la obra. Yo interpreté eso. Yo interpreté eso. Pero no sé lo que hice decir. No sé vos, Cristina. Sí, después en la escuela, estuvimos visitando con la... ¿Estuviste presente en la escuela? No, con el gobernador no. No, no. Estuve visitando la escuela de artes con la vicegobernadora, con nuestra candidata Alejandra Rodenas y también la escuela de artes está esperando con un proyecto y están dando clase en la cocina. Sí. No tienen aulas. Y eso no lo ven. Y eso no lo ven. No lo ven, no. Con 400 alumnos amontonados. No lo ven, no lo ven. De ese tipo de cosas. Bueno, por eso quieren cambiar, lo cierto, Cristina. Por eso es la oportunidad. Por eso, yo les pido que voten a Marcos Clery, gobernador, Alejandra Rodenas, primera diputada y que me den la oportunidad de ser la candidata del peronismo en estas elecciones. Quiero ser la candidata del peronismo porque nosotros conocemos, yo tengo la experiencia de haber estado al frente de una comuna, así que quiero encabezar la lista de senadores peronistas. Adjunto a Paola Bravo y Villalba también. Por supuesto, por supuesto. Paola Bravo va a ser la primer candidata mujer dentro del peronismo porque estuvo en otra oportunidad de Rostón pero no formaba parte de, no iba por dentro, iba por fuera y así que tenemos la oportunidad de que una mujer esté al frente y el 16 de julio les pido a los benadenses que acompañen a Paola y a Nico Villalba como candidato a concejal. Ahora, cambiando de política, ya que estoy acá te aprovecho, Cristina. ¿Cómo no? Recordemos el logo, el loguito, ¿cómo es? El logo es el sol con el corazón. Bien. Te hago una pregunta. Ayer anunciaron nada más en el Ministro de Economía el crédito para jubilados de 400 mil pesos. Cristina, ¿qué nos podés decir? ¿Qué le podés hablar a esa cámara que tenés frente tuyo? A los jubilados. ¿Qué tienen que hacer, Cristina? Ya que están acá, te aprovecho. Yo les digo, los jubilados lo que siempre les venía prometiendo como una cosa personal, les decía, este monto de 240 mil pesos tiene que cambiar. Esto se tiene que modificar porque con 240 mil pesos no pueden hacer nada, venían con contarme sus proyectos. Bueno, ahora pueden tomar 400 mil pesos y 150 mil pesos las no contributivas. Esos 400 mil pesos van a tener una tasa del 29% y la van a poder pagar en 24 cuotas, en 36 cuotas o en 48 cuotas fijas. Así que los créditos se van a hacer rápido, se han agregado turnos, así que pueden ir a la ANSES y sacar turnos. Los turnos que sacan hoy ya estaban saliendo para el martes de la semana que viene, así que los vamos a atender y si es necesario, como estamos haciendo con las jubilaciones, con el plan de pago, los operadores atenderán los días sábados porque ellos también le ponen el corazón a lo que hacen. Qué lindo que está diciendo. Día sábado también trabajando, Cristina. Y también, recordemos también, porque la ANSES visita distintas localidades. Eso es para mí, Cristina, eso fue un acierto muy importante de ustedes. Nosotros decidimos que el ANSES tenía que acercarse a la gente y desde que está esta gestión llevamos adelante distintos tipos de operativos, tenemos puntos de contacto que son fijos, que vamos todos los meses. Y hay localidades chicas como Murpio, Maggiolo o Santi Espíritu que vamos según necesidad. Tratamos de que el trabajador social se comunique con nosotros y cuando hay una demanda sin tener en cuenta el partido político que gobierne, el ANSES se acerca para darle solución a la gente y evitar que tenga que trasladarse. O sea que la gente, eso, no solamente aquí en Bernardo Tuerto, lo he chequeado y nosotros tuvimos la suerte que vamos con el modo de visitar distintas localidades, lo hemos encontrado. Y es un alivio para la gente, ese contacto directo, Cristina. ¿El desafío era ese? Esa era la idea, esa es la orden de nuestros jefes regionales de que la demanda tiene que ser satisfecha y si no alcanza con un operador nos organizamos y vamos dos. Bien, y también recordemos los DNI, los pasaportes, realmente eso fue algo muy positivo en el 2022. Claro, porque había operativos integrales, nosotros cuando vamos tratamos de ir también con PAMI porque también trabajamos en conjunto con la jefa de PAMI que es Silvio Gugolini que es un ser extraordinario que nos ayuda permanentemente y nos acompaña, así que estamos trabajando juntos porque lo único que importa aquí es que la gente sea atendida y solucionarle el problema, es decir, que no vengan al organismo con un problema y se vayan con dos. Exactamente. Cristina, bueno María Cristina, lo mejor para vos que la gente de ahí, de ahí te conoce, trabajando, viajando a distintas localidades, aquí en Venado Tuerto también en distintos operativos que se ha realizado, así que bueno Cristina, ¿qué tienen que buscar en la lista para encontrarte? Bueno, el 16 de julio nos van a encontrar donde está el sol con el corazón, ahí están todos los candidatos, Marcos Clery, Alejandra Rodenas, voy a estar yo como precandidata a senadora, Paola Bravo, candidata a intendenta y Nico Villalba, candidata a concejal. Muchísimas gracias, de lo mejor de los éxitos, que sea una fiesta la más importante sobre todas las cosas. Muchas gracias. Gracias.